¿Qué nivel de respuesta solés tener ante las necesidades urgentes? Bueno, la verdad es que, llevándole un poquito a la pregunta anterior de la proactividad, creo que tenemos por suerte muy pocas necesidades de urgencia, porque trabajamos bastante en cuidar la estructura, el día a día, mirar con cuidado aquellos proyectos que son importantes, con lo cual, por suerte, no estamos detrás de la urgencia todo el tiempo. Las veces que nos ha tocado, porque la relación comenzó casi con una urgencia, la verdad que excelente la respuesta y, sobre todo, la tranquilidad que nos llevaron a nosotros. A mí como responsable del sector y después a la dirección, para tener la tranquilidad de que estábamos trabajando con gente que sabía lo que hacía y que con el tiempo nos vamos dando cuenta que, además de conocer lo técnico, es gente confiable, buena gente. Creo que es el combo que uno necesita. Con lo cual, por suerte, las urgencias son pocas y cuando existen la predisposición es excelente. Creo que hace no mucho tuvimos una y te desperté temprano y respondiste. Mi experiencia como nuevo encargado de un área, como un área relativamente grande, son unas 30 personas que tengo bajo mi cargo, saben cómo es el proceso, uno tiene que ganarse la confianza, ganarse el respeto de la gente que trabaja con uno. Y eso se gana trabajando día a día, demostrando que uno más o menos sabe lo que está haciendo, demostrando que tiene contacto con la gente, ese tacto humano. Y eso también lo trajo, por ejemplo, Sergio, que estuvo trabajando con nosotros una semana entera, y el equipo de Quick, que con ese conocimiento de la problemática que cada uno tiene, por la experiencia que tienen, me han ayudado mucho a incentivar al equipo, por ejemplo, ver cosas nuevas, que encuentren esa vuelta de tuerca que necesitamos para hacer mejor las cosas y que a raíz de eso también lo he sentido. O sea, que fue un espaldabrazo interesante para el equipo también. ¿Crees que el soporte de Quick, de algún modo, porque, a ver, estamos administrando la infraestructura de una compañía, es como que le estás dando la llave de la caja fuerte a una empresa que no es parte de tu infraestructura. ¿Lo notás de algún modo invasivo, monopólico? Bueno, a ver, sí es verdad que Quick tiene acceso a algunos de los equipos de la parte de infraestructura, pero, por el contrario, en principio uno se siente confiado por la experiencia que tienen ustedes y, por otro lado, también porque, en algunos casos, nosotros hemos, internamente como empresa siempre te hacen compaginar con otros proveedores y siempre encontramos buena voluntad de la parte de ustedes a entender esa cuestión que poseen las compañías. Entonces, no, todo lo contrario. Siempre hay buena predisposición, tanto de la parte técnica como de la parte comercial. ¿Cuán contento está tu equipo de trabajo en poder apoyarse en Quick o saber que está Quick como para, estamos para respaldarlo? La verdad que yo soy, mi estilo de, digamos, de gerencia es de querer también saber mucho de lo que tengo y no dejar a ciegas algo del otro lado. Creo que ya me ríe porque me debe haber percibido. Entonces, con los chicos, estamos haciendo un análisis, una evaluación de todo. Yo quiero saber exactamente dónde estamos paradas con cada cosa. Pero el equipo está contento porque todos estamos muy contentos porque del otro lado sabemos que, más allá de que yo quiero saber dónde estoy parada, con el servicio, qué cosas puedo mejorar, ustedes están ahí, nosotros estamos así, relajados. Y otra cosa muy importante es, nosotros tenemos planta en Venado Tuerto. Cualquier problema que tenemos, sabemos que contamos con ustedes, sábado, domingo, en cualquier momento nos ha pasado que ustedes están ahí lo más rápido que se puede y siempre dándonos soluciones. La verdad es que nosotros descansamos en eso, más allá de esta actitud nuestra de querer saber lo que hoy tenemos, dónde estamos y, por sobre todas las cosas, con el objetivo de saber qué cosas podemos mejorar respecto a lo que hoy tenemos. Y ustedes nos acompañan en eso también. Así que eso, más que agradecimos. Buenísimo. Bueno, me alegra mucho escuchar eso. ¿De qué forma te parece que contribuimos o que podemos contribuir para seguir trabajando y armando un plan a futuro? Es más complicado de pensar. Porque las aristas en las que yo veo que puede colaborar Quick son muchas y cada vez que hablamos veo que hay algo más en lo que me pueden ayudar. El otro día me puse a hablar con vos de que tenemos que renovar el datacenter. Nosotros también hacemos datacenter. Entonces, como que el paraguas de soluciones que Quick me puedo ofrecer es muy amplio y tanto técnicamente como ejecutivamente, con todo lo que es procedimientos y... En especial con el equipo de la gente. El equipo es, hasta ahora, de lo que estoy viendo de Quick Informática, lo mejor. En un gran equipo, que está siempre ahí, que no te van a descartar de nunca. Entonces, te llamé por una parada, un sábado y te respondiste. Entonces, eso me da pie a pensar que no importa lo que le pase a mi experiencia, voy a poder contar con Quick como un socio, como parte de nuestro equipo para poder solucionar a los problemas. Hablando concretamente, cada vez que vos tuviste transiciones en tu equipo, ¿cómo lo manejamos con Quick o cómo te apoyaste? La verdad que fue muy fluido, hay que ser realista. Nos encontramos con dos situaciones. La primera, cuando se genera una transición, es la documentación. Y la segunda es la predisposición para todo lo que no está en esa documentación. Y con Quick pudimos ir avanzando con todas las transiciones de los interlocutores en el equipo, que tenían que tener trato directo con ustedes como para poder llevar a cabo una tarea determinada. Fue todo siempre muy transparente, muy fluido, siempre muy predispuesto. La persona que toma ese nuevo rol siempre está como muy deseosa de poder entender todo lo más rápido posible. Y internamente uno le ayuda, trata de apoyarlo como para indicarle todo, pero siempre hay una parte que a uno le falta y, en este caso, Quick es en quienes nosotros nos apoyamos. Y los chicos logran ese objetivo. Incluso hasta de lo que no saben. Sí, es un... Ok, bueno, te lo explico. Porque es algo que me lo han comentado varios chicos de los cuales estuvieron en ese proceso de transición y yo los vi pasar. Así que, 10 puntos. ¿Cuál es tu percepción del nivel técnico? ¿Y cómo notaste que respondió Quick ante una no saber algo y tener que dar el mejor esfuerzo? Bueno, el nivel técnico me parece muy bueno. Muy bueno. No queda muy bien que lo diga adelante tuyo, pero la realidad es que, estando Sergio, uno está tranquilo generalmente. Y después los chicos que trabajan en cada sector, la verdad que saben muy bien la parte que les toca y cuando no lo saben, saben escalarlo. Y después creo que hay algo importante que yo valoro y destaco y nos ha tocado no hace mucho tiempo una situación así y es cuando nos enfrentamos con algo que ustedes no tenían tan claro, algo que no es muy habitual en este mundo y sobre todo en el de la tecnología, sistemas y demás, es que blanquearon que no lo sabían y no vinieron a decirme o hacerme creer que lo tenían clarísimo por el solo hecho de tener que hacerlo y ganarlo. Y eso generó confianza y la realidad es que ese caso puntual que estoy mencionando, que capaz que te lo acordás, primero intentamos resolverlo con la marca, no pudimos. Obviamente no es ninguna de las marcas que están hoy acá. Después intentamos con quien nos estaba dando soporte a esa marca, que no era la marca en sí también y no lo pudimos resolver y lo terminamos resolviendo con Sergio y el equipo. Básicamente teníamos un servidor que parecía que adentro del datacenter había una ambulancia del ruido que hacía y lo terminamos resolviendo, pero lo primero que me dijo Sergio es ojo que de esto no es la parte que mejor sepamos y se resolvió, con lo cual creo que lo que saben lo hacen muy bien y lo que no saben lo blanquean y si estamos dispuestos a encararlo también lo hacen. Así que muy bien. ¿Cómo respondió Quick ante urgencias también? Bueno, creo que algo comenté recién, ¿no? Antes la verdad que hemos tenido pocas, al menos durante el tiempo en el que estoy, pero las que hemos tenido siempre están ahí. Sí, nada, es muy ameno el diálogo, súper ameno y es muy confiable, ¿no? Porque sé que tengo, como dice él, te tengo el teléfono y me estás hablando, a David, a John, siempre están ahí para darnos una respuesta y no es que te encontramos siempre. La verdad es que en ese sentido uno se siente con la tranquilidad de saber que no importa el momento, tiene el respaldo técnico con el conocimiento que uno busca, ¿no? Así que no, siempre muy bien. La verdad que en ese sentido estamos muy contentos y agradecidos.